José María Bravo, diputado de Cultura, Juventud y Deportes, afronta un 2020 en el que se ha propuesto continuar recuperando las raíces folclóricas y culturales, difundir los signos más característicos y llevar todas las novedades escénicas de calle y de difusión a cada rincón de la provincia de Segovia después de un exitoso 2019. Llevar más de 50 proyectos y programas a todos los rincones de la provincia de Segovia. Cuando digo a todos los rincones de la provincia de Segovia, daros cuenta que esos 50 proyectos se traducen aproximadamente en más de 1.200 actuaciones. Sobre el curso anterior, José María Bravo también ha hecho hincapié en los cerca de 90.000 euros en transporte que la Diputación invierte para trasladar de un punto a otro a los vecinos de los distintos pueblos al Teatro Juan Bravo o a otros rincones de la provincia y en cómo durante 2020 continuará este servicio a disposición de los segovianos. Muchos autobuses puedan cruzar la provincia para poder venir a ver al Teatro Juan Bravo un espectáculo cuando un pueblo pide más de 25 localidades. El transporte les sale gratuito. Cuando trasladamos escolares al Esteban Vicente, que este año vamos a incrementar esa asistencia de escolares al Esteban Vicente. Cuando trasladamos, en este caso y hace bien poquito ha sido antes de Navidad, a las escuelas de Convivir Cantando, las mujeres que trasladamos de una parte a otra de la provincia para esa actividad de convivencia. O cuando trasladamos a niños de su centro escolar al crack para poder ver esas obras de teatro o de música que queremos hacer desde pequeños que le sirvan como atracción y acercamiento a las disciplinas musicales y teatrales. Por lo que respecta a las novedades, el Diputado de Cultura ha avanzado, además de la creación de un programa de monólogos, un incremento en el apoyo y la oferta de formación para los creadores de la provincia. De cara al 2020, José María Bravo también ha dado detalles sobre el servicio de bibliobuses, los diferentes programas de difusión cultural o el aumento del protagonismo de la cultura tradicional y el folclore segoviano a través de nuevos proyectos.